¡Sigue entrevistando! ¡Sigue entrevistando! A ver, ¿te gusta la música? Sí ¿Qué te gusta mucho? Sí, la reggaeton ¿La qué? La reggaeton A ver, bailala ¿Por qué te gusta la reggaeton? ¡Ándale! ¡Ándale, baila! Porque salga en el video ¡Baila reggaeton! ¡Acá era! ¡Ándale! ¡Auché un video! ¡Sí, el video! ¡Eso te lo voy a enseñar! Ya que se termine te lo vamos a enseñar ¡Pero baila! Si te gusta la música tienes que bailar Ahí está, ahí, ahí Ahí, Alex